¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? él porque tiene verificado en instagram que lo compro, se piensa que es un capo no, 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 no decir que soy manicero no me dolió si tuviese el pito grande, estaría en la lona ¿qué es eso, boludo? no, es taller, no se que anda perdón, me compro ¿como es tu nombre?